Valentina Leduc ¿Qué es la primera ficción que haces y te ganas un Ariel? ¿Cómo es eso? Muy contenta, muy orgullosa, no me lo esperaba realmente y estaba yo muy nerviosa y me siento muy orgullosa porque es un premio que da la Academia, eso quiere decir que todos los colegas cineastas dan su voto y entonces es algo que me enorgullece mucho, un reconocimiento al trabajo. Todos los editores son grandes armadores de rompecabezas, pero ¿tú qué pensaste que debías hacer exactamente con esta película? Son muchos pequeños detalles y muchas decisiones las que se toman en el camino, lo que te puedo decir es que sí la diferencia entre editar ficción y documental es enorme, son muy distintas las observaciones que tienes que hacer, las decisiones que tienes que tomar, o sea en un documental de alguna manera la narrativa se hace en el montaje y eso no ocurre en la ficción, aunque también se replantean muchas cosas, la ficción también, pero es muy interesante en la ficción como de pronto tu ojo tiene que estar muy enfocado a escoger, a buscar el mejor momento de cada cosa, el mejor momento del actor, el mejor momento del diálogo, el mejor momento de la luz y con todas esas pequeñas piezas se va armando a final de cuentas una atmósfera y algo que fue muy bueno, muy interesante de esta peli es que Ernesto es muy bueno haciendo atmósferas, o sea es alguien que está como muy concentrado en eso, como en una energía que se genera en la secuencia y en la película. Yo creo que una película tiene que conmover, o sea yo creo que el cine que funciona es el cine que conmueve, que mueve emociones, además de hacerte pensar, pero lo más importante es que se sientan cosas y algo que es muy mágico de la edición es que esa conjugación de factores, digamos, o sea el trabajo de todo un equipo, el trabajo efectivamente de los actores, del fotógrafo, del director, del director de arte, del vestuarista, etcétera, del sonidista, todo de alguna manera de pronto llega a mis manos y es una responsabilidad muy fuerte porque tienes que darle con mucha responsabilidad valor a todos esos elementos para entonces generar la atmósfera que se está buscando y la emoción. ¿Editas sola, editas de noche, editas de día? ¿Cómo haces eso? Dime un poco de tu manera de trabajar. Mira, yo soy madre y hago mil cosas en la vida, entonces realmente lo que mis horas buenas de trabajo son en la mañana y en la noche retomo, ¿no? Entonces es chistoso porque en la mañana estoy más lúcida y hay cosas que puedo ver mejor y en la noche es una cosa más, me ayuda más la noche para trabajar justamente como sensaciones y en el día corto, edito, o sea, es como una cosa así. O sea, la verdad es que lo que yo sí creo es que cada quien encuentra sus momentos mejores, pero yo creo que el resultado de algo que funciona se logra trabajándolo y trabajándolo y trabajándolo y probando y probando y probando, ¿no? Por ejemplo, Ernesto me sugería ver películas y yo no las vi. Eso es algo que no se lo he platicado a él en realidad, pero yo prefiero no influenciarme por otras películas, aunque entiendo por qué quería que las viera, pero yo prefería como tener un diálogo con su material y con él evidentemente y entonces sacar, yo creo que es muy importante que uno pueda escuchar al material y uno pueda sacar del material la energía que el material tiene, porque tú puedes tener miles de ideas exteriores, pero en realidad con lo que construyes es con lo que existe, con el material que está filmado y no me gusta mucho, no me funciona a mí tener muchas referencias en el momento en que trabajo. El editor está en soledad todo el tiempo, está trabajando directamente con la película, pero está solo. ¿Qué tan difícil es este asunto de la soledad dentro del trabajo de edición? Pues mira, yo creo que es una cosa de personalidad. O sea, yo creo que los que somos editores, somos editores porque nos gusta estar solos también, ¿no? Sí efectivamente puede ser muy obsesivo el tiempo de estar encerrado, ¿no? Y cuando uno sale a la calle o viajas o te enfrentas con realidades más allá de tu cuarto de edición, pues como que son todas muy sorpresivas y enormes, ¿no? Salir a ver el cielo o ir a una manifestación o son cosas que se vuelven como cobran mucho peso porque sí pasamos mucho tiempo encerrados. Pero a mí me gusta mucho eso, la verdad yo disfruto muchísimo del espacio en donde trabajo, disfruto mucho de mi café al lado de... Y de este diálogo que hay con el material, ¿no? Es algo que es muy divertido. A mí me gusta muchísimo. Y cuando realmente empiezan a suceder cosas, cuando pones una cosa junto a otra y eso genera una emoción y luego le pones un sonido y se empieza a construir, es fascinante, es alquimia, es como magia, ¿no? A mí me encanta. Son magos los editores. Felicidades, Valentina. Muchas gracias. Gracias. Gracias.